Tres buques del Escuadrón de Entrenamiento del Japón arribaron al país y atracaron en las instalaciones del puerto Quetzal Escuintla en el marco de las celebraciones por el 80 aniversario de relaciones diplomáticas del país asiático y Guatemala, con el objetivo de promover aún más las relaciones amistosas entre la nación del sol naciente y la población guatemalteca, los navíos Kashima, Yamagiri y Shimayuki llegaron con no menos de 710 integrantes de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa, quienes llevarán a cabo múltiples actividades recreativas y educativas. La Ruta de Navegación de la Flotilla para 2015 contempla puertos en Brasil, Colombia, Estados Unidos y México, entre otros territorios. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.